Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Piloncillo y canela, al salir de mi casa, traba un pinto para la escuela. Aquí hicieron la fiesta, aquí hicieron la cuinchecuá, hace muchos años. Vamos a girar de esa manera, al segundo viento, allá donde está durmiéndose el sol, allá en el lugar rojo, donde los abuelos tuvieron a bien llamar, allá en el lugar rojo, allá en el lugar rojo, allá en el lugar rojo, allá en el rumbo de la mujer, allá donde van las mujeres guerreras, las iguateteo, las mujeres que morían en el parto luchando por dar vida. Nos traigas así el poder de la transformación en esta primavera, pueda nuestros montes, nuestros campos pintarse de verde y de todos los colores de las flores. ¡Poneteo! ¡Por ¡Poneteo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!